La negativa de la Procuraduría General de la República, el PRD insistió al gobierno federal en la necesidad de que coayuve con los partidos políticos para blindar sus candidaturas contra el crimen organizado. En el Senado, la bancada del PAN solicitará a la Cámara de Diputados que comience el proceso de desafuero del diputado priista Antonio Tarek Abdallah para que responda sobre los señalamientos que lo vinculan con presuntos integrantes de la delincuencia organizada. El líder del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, calificó de absurda la petición de Morena y el PRD para que se indague a los candidatos del tricolor. De cara a las elecciones de este año, la Comisión Permanente del PAN acordó impulsar la candidatura de unidad del senador Javier Corral al gobierno de Chihuahua con el antecedente de que el senador denunció ante la PGR al gobierno del Estado encabezado por César Duarte por presunto enriquecimiento ilícito. Renuncia el ex panista Gerardo Buganza a buscar la candidatura independiente para el gobierno de Veracruz por considerar que no existen garantías a favor del voto libre y secreto de los ciudadanos. La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó el triunfo de Ignacio Peralta como gobernador de Colima luego de desechar el juicio de inconformidad que interpuso Manuel Torres Salvatierra contra el candidato del PRI, Partido Verde, PT y Partido Nueva Alianza. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebrará hoy una sesión extraordinaria para discutir y en su caso aprobar la convocatoria para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Será en septiembre cuando el Senado debata el Tratado de Asociación Transpacífico que firmó México junto con otras 11 naciones en Nueva Zelanda y a finales de año podrá ser ratificado, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Los congresos de las naciones firmantes deben hacer lo mismo, el mismo proceso y en cuanto a México se espera que en los próximos, en los primeros cinco años, este tratado genere ventas de productos agropecuarios y manufacturados por 150 mil millones de dólares. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó por 10 años el informe de avance y estado que guarda el proceso de liquidación de ferrocarriles nacionales de México, cuya extinción, que comenzó en 2001, ha costado al Estado 21 mil 639 millones 500 mil pesos. Lo mismo ocurrió en 2015 cuando la dependencia reservó por 10 años el último informe sobre el manejo financiero del proceso de liquidación en medio de denuncias contra el líder sindical Víctor Flores, acusado de apropiación y manejo discrecional del FIDE y comiso para jubilados.